Gina Misura y Luna Rurine tuvieron una cita de pollo en KFC Y Luna dice que va a tener un melocotón gordo y un estómago feliz De seguro sí tendrás un estómago feliz Pero el melocotón gordo, bueno, si vas todos los días puede que sí Pero no solo crecerá el melocotón ¿Entiendes lo que digo? Yo siempre que voy me como al coronel Bueno, pido el sándwich del coronel La VTuber Florumi nos pregunta en Twitter que si hemos visto una chica ánima hacer este baile de manos La verdad nunca lo había visto, pero este modelo me encanta Arte por Onksy y Rigging por KOBXR La VTuber Fruit reveló su modelo 2.0 en la celebración del segundo aniversario de Bichojo Aquí tienes un antes y un después para que tengas una mejor idea de cómo se veía Lo más que me gusta es cuando se come la paleta y cuando se queda dormida El modelo fue rigado por nada más y nada menos que el maestro Brian Sui de Iron Vertex E ilustrado por AK0510 Y por esa misma línea Bichojo sigue de fiesta y sacaron una nueva canción llamada Zombies En donde participan Iron Mouse, Silver Bell, Fruit, Centrella, Neoners, Hime Hajime y Project Melody La canción tiene un estilo típico japonés Pero cuando entra la parte del trap, ahí es cuando se prende esta mierda Otro modelo nuevo, lo siento, es que me encanta ver modelos nuevos La VTuber Lolotus tendrá un nuevo diseño y pasará de ser una alien al monstruo más temido de los dungeons Y este será el chatro Y estamos listos para jugar para un sexto Este modelo fue rigado por Akari Live2D Y por desgracia no puedo leer el nombre del que lo dibujó Ni Google Translate tampoco Pero ahí está, toma tu crédito Esta cool nunca había visto un modelo VTuber dribleando Buenas noticias para los VTubers La compañía Sony lanzará un sistema de motion tracking Que podrás utilizar con tu teléfono Y es compatible con VRChat Funciona colocando 6 coloridos sensores en tus extremidades Que capturarán tus movimientos Y los transferirán a tu VTuber en la aplicación de teléfono Que te permitirá crear contenido Y costará 358 dólares Por las referencias 6 ViveTrackers 3.0 Saldrían en 774 dólares No está mal Pero hay que ver que también funcionan Eso es todo por hoy Y hay más para mañana Recuerda que el mundo VTuber nunca duerme Y lights out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!